Y yo dije en el primer episodio de este podcast, si no me equivoco, que a los gays los contratan más porque como que son más, ¿cómo se llama? Más amables. Como que quieren dar la milla extra más. Yo no, yo sé, de verdad, yo no sé, porque ni siquiera lo hablo contigo antes de, si es contigo que debo hablarlo, pero ¿tú crees que eso es verdad? Por ejemplo, en Servicio al Cliente, ¿tú has visto como que a la comunidad se le contrata más? Yo no sé, yo no tengo un dato estadístico, si se le contrata más o no, lo que sí tengo es datos palpables de que los gays somos más dados a desempeñarnos mejor en el Servicio al Cliente o en cualquier otro departamento. Yo, de hecho, en una charla que di en la Cámara de LGBT, aquí hace dos o tres años, hablaba cómo la comunidad LGBT influye en el Servicio al Cliente y viceversa. Y los retos, y los retos que tiene la comunidad dentro del Servicio al Cliente. Y yo mismo lo he vivido. El tema de tú ser gay trabajando en un país como el de nosotros es porque tú tienes primero, o sea, un heterosexual tiene muchísima más oportunidad que un gay y una mujer. O sea, un hombre tiene más oportunidad que una mujer y que alguien de la comunidad. Entonces tú tienes que superar los prejuicios sociales. Luego entonces, los objetivos que se lo ponen a todo el mundo. Porque todo el mundo tiene los mismos objetivos, los generales. Y luego entonces, cada persona que te llega es un reto. Porque tú no sabes quién viene entrando por esa puerta con un trabajo en Servicio al Cliente y los ideales que tiene esa persona y en lo que cree y en lo que no cree. O sea, por ejemplo, yo que trabajo en una empresa de aquí del país bien grande, cuando llegaban clientes, o sea, señores, ya mayores, y veían la oficina y me preguntaban, ¿y qué es raro que tú no tienes una foto de tu familia? Le decía, bueno, mi mamá, mi papá y mi hermana. No, de tu esposa. No, no tengo esposa. Pero nunca me atrevía a decirle, no, es porque yo soy gay. Porque yo sentía que eso pudiera romper un poquito, o sea, crear una tensión innecesaria. Habían clientes que sí, donde yo me sentía en la libertad de hablar sobre el tema. Pero había otros que no, no porque tenga miedo de decir lo que soy o lo que no soy, sino simplemente por respeto a esa persona, básicamente. Sí, también me imagino que evitando como un momento incómodo. Un conflicto innecesario, realmente. Claro, porque está bien que él se ve interesado en que si tú tienes una familia, una relación o no, pero tampoco es como que tema que tú quieras discutir en ese momento. Como que vamos a ayudarte, vamos a resolver el problema, vamos a empezar. Exacto, lo importante es resolverte, no importa con quién yo me vaya a una cama o no. Tú sabes que eso viene de la mano del cómic que yo vi de Pictoline hoy. Que habla de la salida del clóset, que dice básicamente que no solamente se sale del clóset una vez. O sea, y más en países como este, tú tienes literalmente que salir del clóset hasta con extraños, hasta con clientes que vayan y te pregunten por tu esposa. Sí, sí, sí. Es como que... O sea, tú vives en el clóset. Por más que tú quieras, o sea, tú sigues viviendo en el clóset. El paso es que el clóset cada vez tiene más ventanas. Exacto. Y entra más luz. Qué difícil. No, es verdad. O sea, tú sigues viviendo en ese clóset porque, o sea, tú quisieras abrir las puertas de ese clóset, pero a veces tú la tienes que cerrar. Pero también para protegerte a ti. Sí. Y el tema del respeto también a las otras personas porque, bueno, Ellen DeGeneres el otro día hablaba, bueno, yo estaba con Bush y él no comparte mis mismos ideales, pero yo tengo que respetar que él no lo comparta y por eso somos amigos. O sea, yo tengo amigos que realmente no le gusta el tema, por ejemplo, de un trans, de una drag, no sé qué. Pero no tiene, o sea, nunca lo he escuchado con temas homofóbicos ni nada. Simplemente que esa parte no la comparte. Y yo, bueno, yo te respeto tu opinión. Y entre nosotros mismos ni se hable. O sea, y de hecho en el mismo tema de servicio al cliente, cuando llega otro gay al grupo es de que, ay, llegó competencia. Otra más. Otra más. Entonces, Ramón, contratar, según tu criterio personal, contratar a gays dentro de una empresa es efectivo, es rentable. Yo creo que más que contratar gays y empezar a ponerle labels, etiquetas a la gente, es contratar personas que le guste atender a otro. Ok. O sea, a un hombre heterosexual se le hace complicado por la misma crianza que ha tenido y esta sociedad que le ha dicho, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que ser, no puede ser débil, no puede mostrarse compasivo y la compasividad tiene que ver mucho con la empatía. Entonces, muchas veces se les da un poquito más difícil a los hombres el trabajar en servicio al cliente. A nosotros, nosotros venimos de muchísimos traumas y nosotros sabemos lo que una persona está pasando muchas veces cuando está triste o lo que sea. Y sabemos leer eso. Y sabemos leer ese sentimiento. Sí, porque es como que el músculo de la empatía en la comunidad está un poquito más afinado. Sí, sí, sí. Precisamente porque uno pasa muchas cosas. Y es como que tú te visualizas en el sufrimiento del otro porque tú pasaste por ahí. Claro, y lo mismo pasa con las mujeres. O sea, las mujeres vienen también de esta lucha de ser parte de la sociedad de manera homogénea como los hombres. Y es bueno, o sea, yo sé por lo que tú estás pasando porque yo estuve ahí en algún momento también y eso es lo que nos pasa a nosotros. Y ahora tú hablando de la empatía, creo que nosotros, la comunidad, tiene un poquito más claro lo que es la empatía. Cuando yo pregunto en las clases, defíname empatía, viene la típica definición de, defínala tú, Fernando. Es saber cuando la otra persona está triste. Y mucha gente la define. Me voy a poner en los zapatos del cliente. Y yo le digo, yo calzo nueve. No, es verdad. Y yo le pregunto, ¿cuánto tú calzas? Yo calzo siete, pues tus zapatos no me sirven. No te lo voy a poner. Entonces la empatía va más allá y nosotros entendemos eso porque la empatía lo que se trata es de conectar con la otra persona, sin importar que yo haya vivido lo que tú estás viviendo o no. Entonces yo busco en mí a lo que conecte contigo. Entonces cuando yo tengo un cliente que está molesto por H, por E o lo que sea, yo busco en mí como, ¿cómo yo me sentiría si yo estuviera pasando por la misma situación que esa persona está pasando? Y hago esa conexión en mí que me ayuda a buscar, a hacer sentir mejor a ese cliente. Y mucha gente entonces confunde la empatía con la simpatía. ¿Sabes lo que es la simpatía? La simpatía es lo que te dice, tú le dices, por ejemplo, yo tengo un video un poquito dramático que te dice, ay, tuve un aborto y le dice la simpatía, ah, pero al menos tú sabes que puede que de embarazada. Oh, wow. Oh, wow. O, ay, me voy a divorciar. Bueno, pero al menos vas a estar soltera y vas a poder conseguirte otro marido. Entonces como que la simpatía lo que trata es disfrazar ese momento amargo con algo bueno para que tú te olvides de lo amargo. Pero al final eso va a seguir ahí. Claro. Mientras que la empatía es, mira, a mí nunca me ha pasado eso, pero si yo estaría en la que tú necesitas. Claro. Entonces yo creo que nosotros en la comunidad tenemos bien definido esa parte de lo que es la empatía y demás.